Bendiciones, amados hermanos y amigos, les habla el apóstol Emerson Espinosa. Me siento contento una vez más de poder llegar hasta ustedes para compartirles una de las promesas de Dios. Específicamente en el día de hoy hay algo bien interesante. Se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 6. Dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente segará. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de generosamente? Que usted a la hora de dar diga, ay, que tenga, reciba. No, no, no. La palabra generosamente refiere dar de acuerdo a lo que Dios ha puesto en el corazón. Y darlo conscientemente, pero también en amor. Cuando nosotros sembramos de acuerdo a lo que Dios nos dice que sembremos, vamos a cosechar de acuerdo al plan que Dios tenía que cosechar. Por lo tanto, si tú quieres cosechar generosamente, debes sembrar también generosamente. Mucha gente quiere recibir mucho. Este es el año de la cosecha. La pregunta es, ¿sembraste el año pasado? ¿Acaso podrás cosechar sin haber sembrado? No. Pero Dios nos dice, a la hora de dar, no lo hagan por otra razón que no sea en obediencia a lo que he puesto en el corazón. Porque es a eso a lo que yo estoy comprometido a responder. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Camina bajo esta promesa. Shalom.